Llegó el momento de conocer cómo va a estar el tiempo durante los próximos días, pero al parecer viene la cosa medio fulera. Hernán, Alacia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Contanos qué es lo que va a pasar ahora, pero parece que llovizna, nubarrones, un poco más de frío o fresco, por lo menos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sí, en realidad creo que estamos entrando en el otoño, ya obviamente he dicho, ¿no? Mañana, fijate, Germán, que como decís vos, ha sido nublado, mayormente nublado, 7 grados de mínima y 17 de máximo, o sea que ya tenemos un viento sur, frío, nublado, así que más que otoño. El miércoles 5, 16 de máxima, 3 de mínima, arcial nublado, frío. El jueves 6, ya soleado, aumentando un poquito la máxima, yéndose a 19 grados de máxima, 4 de mínima. El viernes 18 y 4, 18 de máxima, 4 de mínima, parcial nublado. El sábado y domingo no hay lluvia, no hay pronóstico de lluvia, pero frío, 19 de máxima, 6 de mínima, subiendo un poquito el domingo, 21 de máxima, 9 de mínima, parcial nublado el fin de semana. Y recién podría aparecer algunos chaparrones para el martes, miércoles, la semana que viene. Pero sí, ya estamos entrando, como decís vos, en una época, otoño propiamente dicho, ¿no? O sea, se terminaron los días más cálidos, más agradables, y el otoño se hace sentir a full ahora, digamos. Por estos días sí, lo que no quita es que nos sorprenda permanentemente por esto del fenómeno que todos conocemos, de la niña, digamos, débil y periodo de neutralidad, que es probable que podamos tener alguna suba, pero por estos días no hay tal previsión. Bien, ¿y viento? Recordemos un poco, ¿viento intenso, mediano? ¿Cómo viene, hermano? Viento, sí, viento de 27 kilómetros por hora, digamos, mediano, pero perceptible mañana del sur, bajando el miércoles a 10 kilómetros por hora, también del sur, y ya rota al norte el jueves, viernes, sábado, domingo, digamos, ya con viento del norte-noreste, promediando los 20 kilómetros por hora, normal para esta época, digamos. Bien, Hernán, te quería consultar, tenemos un minuto para hablar de esto, es una época donde aparece frecuentemente un fenómeno meteorológico como la niebla o neblina. ¿Cómo se dice? ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Estamos aludiendo al mismo fenómeno? ¿O hay alguna diferencia que las separa? El fenómeno es uno solo, niebla atmosférica, que se define como suspensión de gotas pequeñas de agua, casi siempre microscópicas, que están en el aire y que reducen la visibilidad horizontal a menos de un kilómetro. Entonces, cuando nosotros pensamos, como decís vos, en niebla, neblina, básicamente el fenómeno es uno solo, pero cuando la observación o la visibilidad horizontal se reduce a menos de mil metros, llamamos niebla, ¿no es cierto? Y cuando la visibilidad es aún menor, llamamos neblina. Entonces, el fenómeno es uno solo, solo que nosotros tenemos diferentes posibilidades de encontrar la gota reducida en mayor o menor medida. Bien, ahí está aclarado entonces, hablamos siempre del mismo fenómeno, pero de acuerdo con la visibilidad que podamos tener en ese momento, ¿se trata de niebla o neblina? ¿Es así? Así es. Bien, bien, bueno, ya está aclarado eso, me parece un tema importante. En mayo es un mes con mucha neblina, ¿no? Con mucha niebla. Y ya sí, ya estamos con humedad en el ambiente, pero además baja la temperatura a ras del suelo, con lo que la posibilidad de las gotas de agua muy pequeñas bajar y hacernos sentir este tipo de problemática que merece bastante atención y precaución, sobre todo cuando de ruta y transporte nos referimos, ¿no? Hernán, te mandamos un abrazo y nos reencontramos el lunes. Ahí está Hernán, se quedó congelado, le mandamos un gran abrazo. Bueno, hablábamos del estado del tiempo para los próximos días.